¡Ahí están los hermanos Piñanes, en frita! Ya tienen fecha marcada, 13 de julio 13 de julio la fecha marcada de los hermanos Piñanes con Asterito Piñanes, con Julio Piñanes y toda la gran colectiva ¡Ahí vamos, ínte vamos, hay cojones, o a quién le hará! ¡Ahí van a se que el k Iván no han convertido en esa Majuracia! ¡Ahí me ha llegado a la FPE Desde la ropa ¡Ahí vas, ínte vamos, hay cojones, o a quién le ha la mano BBQ! ¡Ahí me ha llegado a la Marea! Al doctor de Inglaterra, al doctor de Inglaterra, grandes amigos que se llegaron desde el departamento de Coliguera, arriba, 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 los hermanos piñanes en pinta, sí hermano. El cual se me indica tu vara, pues se lo pago en ye, con el tiempo de milagros, hoy me lo saco hasta lo gané, en esta se muerú, amado muy bien, tu pa' se corta, como y en la caneta, se da y comita, se acabó a ti, te llevo y se besa y cuncureca, ya cano y un pares, papo, bote. Tu pa' se corta, como y en la caneta, se da y comita, se acabó a ti, te llevo y se besa y cuncureca, ya cano y un pares, papo, bote. Gracias hermano piñanes.